Corazón Señoras y señores El sentimiento ha hecho en acciones La voz La que nació para triunfar Se llama El amiguelo es Chupí Chupí corazón Y con los señores nacionales Hermanos Aguirre Sí Así Roger Richard Roosevelt Ken Mario Tito Y Chucancita Muchito Con amor y cariño Siga bailando Siga bailando Siga gozando Siga bailando Siga gozando Siga gozando Porque aquí están Los internacionales Llamamos a irle Para bailar Para gozar Siga gozando Siga gozando Siga gozando Sin señor Ya casi Siga gozando Siga gozando ¡Suscríbete al canal! 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 Para que quédate mi corazón, para que quédate mi sedición Si tú sabes que me voy a curar, salió, 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 salió Para que quédate mi corazón, para que quédate mi sedición Si no sabes amar, como tú y yo, no sabes querer Que ahí mueve mi corazón, para que quédate mi corazón Para que quédate mi corazón, para que quédate mi corazón Si no sabes amar, como tú y yo, no sabes amar Para que quédate mi corazón, para que quédate mi corazón Si no sabes amar, como tú y yo, no sabes amar Para que quédate mi corazón, para que quédate mi corazón Si no sabes amar, como tú y yo, no sabes amar Si no sabes amar, como tú y yo, no sabes amar Si no sabes amar, como tú y yo, no sabes amar ¡Eso! Bendcha las manos, bends pero abrazos, bendcha las manos Bendcha las manos, bendcha las manos Endesa mi corazón Feliz adversario Buenos días, bolsad amados Panamá, la banda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!